Cuéntenme su reacción a esta aprobación que se dio hoy en el Congreso de Cataluña. Bueno, lo que le voy a aclararles es que no ha habido ninguna declaración de independencia porque quien no tiene autoridad para producir un acto no puede producir ese acto. El orden constitucional que rige en Cataluña no viene marcado por la Constitución porque es un asunto de autonomía y, consecuentemente, el Parlamento no tiene ninguna autorización, ni poder ni autoridad para declarar la independencia. Así que, realmente, lo que ha habido es un acto político, sin valor jurídico. El Senado español ha autorizado la aplicación del artículo 155. Por ahí vendrá una normalización constitucional y normativa en Cataluña y luego, a partir de ahí, habrá elecciones y ya se regularizará la vida pública. ¿Cuál sería el siguiente paso, cree usted, de parte del Gobierno español para poder hacerle frente a esa posición que está en este momento en Cataluña? Bueno, el Senado ha aprobado la aplicación del artículo 155. Una vez que eso tiene que quedar reflejado en el Boletín Oficial del Estado y una vez que queda reflejado en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno tomará aquellas medidas que considera oportunas. Básicamente, controlar determinados servicios de la Comunidad Autónoma. La autonomía no se suspende para nada. Así que, en vigor, la cuestión está en quién ejerce determinadas funciones. Y esas son las medidas que habrá que ir viendo las que toma el Gobierno. ¿Los independentistas de Cataluña han esgrimido su derecho democrático, dicen ellos, de poder consultarle a la gente y poder decidir su futuro? No, es que ese derecho no existe. Es decir, la comunidad internacional no reconoce el derecho a autodeterminación. El derecho a autodeterminación solo se reconoce, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, en dos casos, que es en caso de graves violaciones de derechos humanos o en una situación de carácter colonial. Ninguno de los casos aplica a Cataluña. Tanto el antiguo secretario general de Naciones Unidas ya lo dijo claramente y todas las autoridades de organismos internacionales lo han dicho claramente. No existe ese derecho a autodeterminación. Las reglas por las cuales se puede conceder el derecho a autodeterminación no se aplican a Cataluña, así que no existe ningún derecho. Gracias.